Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Eligio Rey Plazas Rincón. De acuerdo, don Eligio. ¿Qué actividades estamos realizando el día de hoy? Hoy estamos celebrando uno de los maravillosos días, el Día Comunal. Exactamente, aquí de nuestra localidad estamos celebrando que la asociación de juntas fue creada en 1983 y de lógico 62 años de creación de las juntas comunales a nivel nacional. Yo creo que es muy importante el día comunal, que la parte comunal ha hecho mucha historia en nuestro país y más que todo en esta localidad. Esta localidad ha incidido mucho en la parte de acción comunal. Ha sido histórico, la verdad, que aquí yo creo que la acción comunal en nuestra localidad se debe escribir en letras de oro porque ha incidido mucho en el crecimiento de nuestra localidad y en el desarrollo de la misma ciudad. Don Eligio, ¿cómo usted llega a la acción comunal? ¿Hace cuánto tiempo usted llega al proceso comunal? A ver, yo llegué en los años 70, por eso digo yo que la acción comunal se parte prácticamente en varias etapas, como la Vuelta a Colombia. La primera Vuelta a Colombia, donde estuvo Pajarito Buitrago, donde estuvo... Exactamente, aquí en los años 70 empezamos a liderar para fortalecer la parte comunal en Bogotá y sobre todo en esta localidad. En el año 83 ya dimos otro paso, que fue la constitución de la primera asociación de juntas en el país. Eso fue exactamente en noviembre del 83, estamos de 37 años llevamos en nuestra asociación constituida y que fue la primera en el país. Se hizo un gran ejercicio, digamos, que fuimos 57 líderes prácticamente que constituimos esta asociación de juntas. Se hizo por sectorial en ese tiempo, se separaron los líderes y fuimos 57 líderes, de eso se constituyó la primera asociación de juntas y luego ya vino la asociación de la zona 1 exactamente. Pero nosotros a través de esa asociación hemos hecho muchísimo trabajo en nuestra localidad. De acuerdo. ¿Cómo surge esa iniciativa de conformar esa primera asociación? ¿De quién surge? ¿Qué líderes estaban ahí representativos que usted se acuerde? Qué buena pregunta, Bea. Exactamente, a ver, se hizo Guillermo Cardona, uno exactamente, Guillermo Cardona, y por los años 70 constituimos como 7, 8 personas. Lujerio Camués, doña Rosalbina Ramírez, vino exactamente, fuimos como 7, 8 personas, Gustavo Cubides, José Asunción Silva, Guillermo Fonseca, exactamente, empezamos a... De ahí vino, es un proceso como de 5 años para luego hacer este ejercicio que hicimos. De acuerdo. 37 años después, ¿cómo se ve esas asojuntas y cómo ve la parte comunal en la localidad, en la ciudad y el país? A ver, la parte comunal en el país la veo fortalecida. Bueno, desafortunadamente hay que mirar el caso que está pasando con los líderes comunales, que dimos que es lamentable lo que está trabajando en nuestro país, de tantos pasajes que ha habido. Pero yo creo que hay que mirar que la parte comunal ha incidido muchísimo en nuestras obras y en nuestro crecimiento en el país. Hay que fortalecerla. La parte comunal en nuestra localidad también hay líderes, definitivamente. De pronto no líderes con la misma beligerancia que se tomó hace 37 años, 37, 40 años en nuestra localidad, donde empezamos en un desarrollo de nuestros barrios, de nuestros salones comunales, de la parte educativa, de nuestro hospital. En fin, se incidió mucho de las grandes avenidas, de las grandes obras en nuestra localidad, lo incidió la acción comunal. De acuerdo. Desde el año 65, John F. Kennedy inauguró la primera piedra de lo que es Ciudad Kennedy. Comienzan a generarse las primeras supermanzanas. En ese momento se necesitaban las comunidades organizadas para la autoconstrucción, luego que para el tema de servicios públicos, luego que para el tema del cocinol. Hoy en día, ¿qué dinámicas o qué necesidades tienen las comunidades y por qué la importancia de la acción comunal en un barrio? A ver, la importancia de la acción comunal en un barrio, seguimos en la capacitación, en la unidad, en la conciliación, digamos, definitivamente. Yo creo que fuimos pioneros, inclusive aquí, la localidad, fuimos pioneros para que quedara en la legislación la parte de la integración y de la conciliación. Fuimos pioneros para que esta parte quedara dentro de la legislación comunal. La conciliación se necesita, la parte de la convivencia, definitivamente, y sigue habiendo necesidades de lógico. La seguridad, definitivamente, en trabajar, en mirar el proceso y la capacitación de nuestra comunidad, digamos, de nuestros barrios. La parte del deporte, también, definitivamente, digamos, tenemos en la parte comunal, tenemos 13 comités. Yo creo que la legislación, digamos, la legislación comunal más amplia que tiene, yo creo, que el país y Sudamérica, donde tenemos 13 comités, que ahí exactamente es para progresar en cada uno de nuestros barrios. De acuerdo. Líderes tan importantes como don Guillermo Fonseca de Imate, que en paz descanse, la señora Rosalbina Ramírez de Camelo, que en paz descanse, Marco Tulio, que es allá de Unasius, que en paz descanse, el mismo don Guillermo Niño, don Guillermo Cardona. Esos liderazgos de hace 20, 30 años, hoy los jóvenes, las mujeres, quieren empoderarse, quieren llegar. Desde su experiencia, don Eligio, que usted ya llegó hace mucho rato, se devolvió, vuelve y está ahí. Esas dinámicas que son permanentes, constantes y son a mediano y largo plazo. Un mensaje para esos líderes comunales que ahorita, en abril del próximo año, quieren postularse, quieren empoderarse de la acción comunal en la ciudad y el país. A ver, se necesita, para ser comunal, se necesita mucha vocación y pensar en el bien común, no en el bien personal, en el bien común, exactamente, y tener vocación de un servicio social. Y si no tiene vocación, yo creo que el comunal no debe estar ahí. Esto es un servicio a la comunidad. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártenos los videos en YouTube y don Eligio, muchas gracias por tan amables comentarios.